Y estamos de vuelta aquí, esto es The True Channel y esto es Americans R Us. Yo soy René Labán y estoy con mi querido amigo Rubén Rabasa, que me está mirando, porque ahorita le piché una ahí duro que el nombre más buscado en Google era Tulsi Gabbard. ¿Conoces a Tulsi Gabbard, Rubén? Ahora la acabé de ver. Muy conocida en su casa. Su casa es en Hawái. Los políticos, porque la mayoría, como comento, y ojalá que no me censuren esta palabra, en vez de ser servidores públicos, son servidores púticos, en vez de ser políticos, son puerquíticos. Tú te pones a pensar, y tú dices, bueno, verdaderamente no lo están pagando los mexicanos, lo están pagando los americanos que compraron la droga. Exacto. Así que, ese puede ser el próximo debate que hubieran de los demócratas. No, pero eso no lo pagaron los mexicanos. No lo pagó el Chapo, que lo pagaron fueron los que compraron la droga. Y tú dices... Bienvenidos a The True Channel. Yo soy René Labán, y esto comienza esta cobertura especial en el día de hoy, la mañana de martes 10.26. Estamos empezando a transmitir ya en vivo imágenes de un evento aquí en el sur de la Florida. Tenemos una reportera con nosotros, una corresponsal, que se llama Ingrid Valerino. Muy buenos días, estamos aquí esta mañana del martes. Hemos amanecido aquí en el Double Tree Hotel. Están muchos, muchos latinos congregados esta mañana apoyando a la campaña de Donald Trump. Hay muchísimos veteranos, increíbles veteranos, aquí hoy con nosotros. Hombres y mujeres con un joven que se fue de Cuba, joven, y terminó en la guerra de Vietnam, defendiendo a América. Alguien de aquí, déjale al ir. Vamos a darle las gracias por su servicio. El sargento Julio Martínez. Un saludo a Julio. Muy buenas tardes y bienvenidos al debut de The True Connection. De vuelta a True Connection por The True Channel. Amigos y amigos, aquí conversando sobre lo que ha sido el inicio de la campaña de nuestro presidente Donald Trump en Orlando. Eso fue increíble. Llegamos allá y nos tenían puestos ya preparados de VIP. Nos pusieron en unas posiciones que yo, de verdad que allá habían 20 mil personas, pero nosotros éramos privilegiados. Continuamos con información, opiniones, criterios en búsqueda de la verdad de True Channel aquí en tu espacio True Connection. Y bueno, hablando de Venezuela, Cuba. Vaya, nos tiraron tiros en Vietnam, pero aquí me lo estaban tirando mi propia gente. Políticos locales, políticos estatales y políticos federales que trataron de convencerme a mí que Trump era el único que no podía ganar cuando habían 17 en total, que eran 16 de ellos más calificados que Donald Trump. Eso es una cosa muy clara que hay que considerar. Y esa coherencia de la que habla el señor Ángel definitivamente ha marcado pauta en cuanto a la trayectoria de Trump. Y esa es la diferencia que existió en el 16. Nadie se atrevía a creer que Trump iba a hacer lo que ha hecho. Hola, saludos, bienvenidos, Ana, este Hola América. Qué bueno que nos acompañen, mis queridos amigos. ¿Qué se puede hacer en este momento con 7.500 bolívares de los de hoy, que son 7.500 millones de los de aquella época, o su equivalente, un dólar? ¿Qué se puede hacer con eso en Venezuela, doctor Ungreda? Buscar dólares. El problema de las economías, que siempre se han apoyado en esquemas marxistas. Sí, nos da tiempo de uno más antes de ir a la siguiente pausa. Y me refiero a Julián Castro, un nombre que nos parece cercano, Julián Castro, dado nuestro idioma. Tiene 44 años, es ex aliado del expresidente Barack Obama, no hace mucho tiempo. Julián Castro habría considerado un candidato destacado, o habría sido considerado un candidato destacado para la nominación presidencial del Partido Demócrata. Bienvenidos al 2020. Comienza. Dieron la arrancada, sonó el disparo. Bueno, como sabemos, el vicepresidente Mike Pence estuvo, o está todavía, está en Miami. Ahora veamos el material que tenemos preparado. ¿Por qué apoyas a Trump? Bueno, lo apoyo porque pienso que ha hecho un buen trabajo con el tema de la economía principalmente, y creo que se le debe dar una segunda oportunidad, o sea, un segundo periodo para que continúe. ¡Cibertad!